Detienen a la Influencer Camila Ruiz por robo de vehículos de lujo en Nuevo León. La Influencer fue detenida en Puebla después de ser acusada de participar en una banda dedicada a la compra fraudulenta de vehículos de lujo quienes operaban en San Pedro y Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. El Grupo Especial de la Policía Ministerial de Puebla cumplió una orden de aprehensión emitida por las autoridades de Nuevo León en contra de la Influencer Camila Ruiz por el robo con violencia de un vehículo. De acuerdo con medios de Puebla, informan que la Influencer de Instagram, quien cuenta con 215 mil seguidores, participaba en una banda dedicada a la compra fraudulenta de vehículos de lujo de marcas como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Passat, que operaba entre Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, así como en San Pedro Garza García y las cumbres en Monterrey, Nuevo León. Según la ficha de la denuncia por el delito de robo de un vehículo en el que participó la joven de 22 años, fue interpuesta el 20 de noviembre de 2019. El afectado aseguró que tras publicar la venta de su vehículo Mercedes-Benz C350 modelo 2009, se pusieron en contacto con él dos personas que se hacían llamar Cecilia y Roberto, con quienes se citó en Paseo La Quinta en la Colonia Solidaridad en el municipio de Monterrey. Detalló que al llegar al lugar, le entregó a Roberto los documentos del vehículo, así como un contrato de compraventa prellenado y firmado para que lo revisara. Cuando entró al vehículo para checarlos, se empezó a negar a la compra y le solicitó las llaves del auto para una prueba de manejo. El afectado se negó y Roberto lo comenzó a amenazar, consiguiendo arrebatarle las llaves. Cuando esto sucedió, le gritó a la mujer que subiera al coche. Pese a que el afectado intentó retenerla, ella logró subirse por el lado del copiloto, dándole marcha al vehículo, en ese momento atropellando al afectado. El pasado 17 de diciembre de 2020, fueron detenidos el líder de la banda Valir N. de 35 años y Luis Roberto N. de 26. El periódico central de Puebla informó que Valir es medio hermano del exsecretario de Desarrollo Económico y Turismo con Rafael Moreno Valle y también excandidato a la gobernatura de Puebla por el Partido Verde. Se trata de Michel Chaín Carrillo. Asimismo detalló que la investigación que lleva la Fiscalía de Nuevo León cuenta con al menos nueve carpetas integradas por fraude, entre ellas otro registrado el 22 de enero de 2020, cuando compraron una camioneta Avalanche con un cheque por la cantidad de 299 mil pesos, mismo que no tenía fondos. Badir N. y Luis Roberto N. quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron internados en el Centro de Reinserción Social Nº 2 en Apodaca, Nuevo León. Mientras que este fin de semana Camila Ruiz fue trasladada a Nuevo León, donde fue internada en el Centro de Reinserción Social Femenil en Escobedo, Nuevo León. Muy bien amigos, esta fue la nota. Si fue de tu agrado dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver el video.